El tiempo que te quede libre Que te queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre